Es verdad que no estabas sola Está claro que eso te importa Y dime que tú quieres, mueve tu mirada Que no te diste, es una historia terminada Y no digas nada, porque yo te daba Todo lo que el cuerpo y el corazón necesitaba No me olvides, ahora yo me trataste bien Y que me alcancé de no estar muy bien Todo lo que pasó, pasó muy mal No te quiero ver, te digo la verdad Y si estás pensando en mi ahora Lo siento pero no te voy a perdonar Detrás de te creo que es hora Que buscan a alguien que me ame más Recuerdo la sonrisa, la primera vista Bailando en la pista, gracias a un narcisista Y no me importa eso, nuestro primer beso Solo te confieso, te digo la verdad Y si estás pensando en mi ahora Lo siento pero no te voy a perdonar Detrás de te creo que es hora Que buscan a alguien Y dime que tú quieres, mueve tu mirada Que no entendiste, es una historia terminada Y no digas nada, porque yo te daba Todo lo que el cuerpo y el corazón necesitaba No me olvidé, ahora yo me trataste bien Y que me alcancé de no estar muy bien Todo lo que pasó, incluso voy mal No te quiero ver, te digo la verdad Y si estás pensando en mi ahora Lo siento pero no te voy a perdonar Detrás de te creo que es hora Que buscan a alguien Como olvidadores, que me trataste bien Y que me cansé de no estar muy bien Todo lo que pasó, te hizo muy mal No te quiero ver, te digo la verdad Recuerdo la sonrisa, la primera vista Bailando en la pista, gracias a un narcisista Y no me importa eso, nuestro primer beso Solo te confieso, te digo la verdad La reina, la reina La narcisista Siempre digo la verdad Nunca miento Yo te lo dije 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 Gracias.